Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Genial, el día de hoy estamos aquí para continuar con esto, que es la serie de Spider-Man. Esto es Spider-Man número 10, las consecuencias de la destrucción por completo del Spider-Man. La primera parte de este cómic y todos los números anteriores de la serie están aquí en el canal y te las dejo allá arriba en anotaciones. Y sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia en la cual Spider-Man había arruinado su sentido arácnido. Como vemos visto en el último número, Spider-Boy estaba enfrentando a Electro. Peter había comunicado a las autoridades de las personas que estaban en peligro en ese momento, pero ahora tenía que ayudar a su nuevo compañero. Nada mal pequeño, pero incluso la suerte de un principiante se acaba. Yo no soy un... ¿Sabes qué? Jódete. Lenguaje, ustedes dos. Alguien necesita que le lave la boca. ¡Hijo de...! ¿Qué acabo de decir? Spider-Man, con ayuda de este camión de bombero, empieza a bañar en agua Electro. Este empieza a ser cortocircuito. ¡Está funcionando! Dice el capitán de bomberos. Demasiado bien, lo estamos matando. ¡Matenlo firme, esto va a...! Pero allí, Spider-Man salta e impacta a Electro sacándolo del agua. ¡Está loco! ¡Debe ser como agarrar un cable de alta tensión! En el piso, Electro dice... Eso fue tonto. También te bañas con tostadoras. ¿Por qué fuiste e hiciste eso? Peter, algo afectado todavía le responde. Tenía que... Estabas en peligro. Siempre tienes que jugar al héroe. Algún día eso te matará. ¿Cómo voy? Pero antes de que Electro acabe con Peter que se encontraba en el suelo, Spider-Boy salta sobre su cabeza. ¡No! ¡Otra vez! Chico, realmente eres un dolor de... Pero allí... Spider-Boy empieza a gritar muy fuertemente, abre la boca y le muerde el cuello. ¡Oh, asqueroso! ¿Sabes cómo a ozono? Peter le responde al ver que Electro caía al suelo. ¿Tú acabas de... Matarlo? Si lo hubiera hecho tu sentido arácnido o se hubiera puesto como loco, ¿lo hizo? No. Eso es simple veneno paralizante. Él está bien. Ahora, átalo y deja una de nuestras tarjetas, cortesía del amigable vecino Spider-Man. ¿O acaso no tienes tarjetas? ¡Hombre! Estás perdido sin mí. Yo no estoy bien con eso, para nada. Solías estarlo. Allí, alguien más aparece. Norman, ya era hora de que aparecieras. Viste tan pronto como pude, niño. Espera, entonces ustedes dos se conocen. Esto se está convirtiendo en el día más extraño. Concéntrate, Spider-Man. El tiempo es esencial. Dime, tu sentido arácnido sigue fuera de control. ¿Quieres decir? Si sigues detectando peligros para toda la ciudad. Sí, pero tal vez eso no es algo tan malo. Estás loco. Comprendes la suerte que hoy tuviste. ¿Y si fueran todos los seis siniestros que andan sueltos por ahí? O Thanos, o Galactus. Mi cerebro se hubiera frito. Lo entiendo, pero... No. Tenemos que abordar este problema ahora mismo. Nos ocuparemos de esto primero. Y el chico segundo. ¿Qué? ¿Se van a ocupar de mí? Allí él sale del lugar. Ocupar del chico que eliminó al malo y literalmente salvó el día. ¿Saben qué? Háganlo. A ver si pueden pasar un día sin mi ayuda. Spider-Boy fuera. Pero antes de que el problema siga saliéndose de control. Norman apunta a Peter. Me inclino a estar de acuerdo. ¡Oye! Spider-Man recibe el disparo de un rayo. Todo se está... Poniendo... Tan silencioso. Y se quedará de esa manera. Tu sentido arácnido es como alguna vez lo fue. Y las vías neuronales que creaste en ese percance posiblemente... Estén cerradas ahora. No volverás a ser afectado por el sentido arácnido aumentado de nuevo. ¿Nunca? No. Vuelve a encenderlo. No puedo. Algunas puertas son más fáciles de cerrar que abrir. ¿Pero qué hiciste? Toda la gente que podía haber salvado. Todo ese poder... Y toda esa responsabilidad. Te estaba matando, viejo. Quizás no pudiste verlo. Pero yo sí. Al igual que otros. Allí el bombero toma la palabra. Oye, tranquilo, viejo. No te conozco ni a él, pero... Me di cuenta de que estaba sobrepasado. Y tu amigo estaba tratando de ayudarte. ¿Te suena familiar? Yo... Tú... Tienes razón. Debo irme. Debería intentar ayudarlo más. Oye, hecho es suficiente. Te diré algo, héroe. Puedes ayudarnos a apagar el resto de incendios. Y mientras lo haces, el señor Osborn puede hacer una buena donación a la Fundación de Bomberos. Esto ayudará más que nada. Pero Peter se había ido. Allí cambiamos de locación y estábamos con Spider-Boy. Aún no puedo superar el hecho de que ha regresado a un mundo en donde Spidey se siente bien trabajando con Norman Osborn. Y no conmigo. ¿Cuán desastroso es? Alto, chico. Oye. Tranquilo con el show de luces. Mis ojos son súper sensibles. ¿Cómo te adelantaste? Claro. Te columpiaste con las redes. Sabes, uno de estos días finalmente vas a darme uno de los lanzadores de redes. Es por eso que estás aquí. Te diste cuenta de que me probé. Me gané la actualización completa. No, exactamente no. Lo contrario. Se terminó. No importa lo que digas o hagas. No hay mundo. Nunca lo hubo o lo habrá. En donde yo tengo un compañero. Pero nosotros. No hay. No hay nosotros. Se acabó. El próximo número está titulado. No más Spider-Boy. No más Spider-Boy.